Hola gente buenas, ¿cómo va? Bueno el día de hoy vamos a estar viendo esta plaqueta que es la detectoras de fase de un aire acondicionado. Como no vi en ningún lado información de estas placas me pareció interesante como para aprender algo nuevo. Para el que no sabe un detector de fases es la plaqueta encargada de proteger un equipo ante la ausencia de una fase, sea R, S o T, de un equipo trifásico. Puede ser un compresor, un torno, cualquier máquina o como en este caso un aire acondicionado. En todos los casos más o menos el funcionamiento va a ser el mismo. Bueno acá tenemos como dije R, S y T. Entre R y este pin que es neutro vamos a alimentar el transformador. Esta va a ser la salida que la podemos conectar a un contactor, entonces si nos faltaría alguna de las fases el relay se abre, el contactor se abre también y no tenemos suministro eléctrico en el equipo. Estos tres optocopladores son los que van a tomar una muestra de la señal de R, S y T. Van a pasar por estas resistencias y lo vamos a inyectar al microcontrolador. Más o menos, digamos dentro de lo complicado que sería poner la parte lógica para algunos, ese sería el funcionamiento básico que se simplifica bastante entendiéndolo así de esa manera. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo la vamos a medir y cómo la vamos a reparar. Para lo que sería la reparación yo lo que iba a usar era el osciloscopio, pero me seguí por el tester porque sé que no todos tienen osciloscopio y bueno pueden tener un tester que mida frecuencia o una pinza amperométrica que mida frecuencia. Si no lo tienen es el momento comprarlo porque hoy en día es muy útil, no para el técnico electrónico solamente, para el que arregla un lavarropa necesita medir el preso estato o necesita algo que mida frecuencia y es lo más económico que van a encontrar. Entonces, antes de medir vamos a reconocer las partes. Tenemos que medir entre negativo, ojo no fase, negativo de la parte lógica sería la banda negra, perdón, la banda de lo que sería el capacitor, este capacitor y yo sé que este negativo, si se fijan, se conecta con este diodo. Entonces, como punto de referencia negativo voy a usar esta patita del diodo. Ahí estamos. Vamos a ampliar ahí un poquito para ver mejor. Ahí está. Bueno, esto dijimos que tenemos R, S y T. Acá tenemos tres resistencias que están conectados a este optocoplador que va a hacer una caída de tensión y el optocoplador va a aislar lo que sería con la parte lógica, los 220 con la parte lógica. Y bueno, los puntos de prueba van a ser después del optocoplador que yo ya sé que conectan a esta resistencia R, a esta S y a este T. Entonces, de estas tres salidas voy a tener que tener una frecuencia de 50 Hz de la red. Acá es alterno de este lado y este lado se va a hacer cuadrada. Perdón, sinusoidal y cuadrada. Entonces, voy a proceder a conectar los 220 Hz. Ojo, yo uso trafo de aislación para no quedarme pegado. Y ahí escuchamos el relay que es normalmente cerrado y ahí se abrió. O sea que saltó un error porque nos faltan las fases y el contactor que tendríamos de protección para apagar el equipo está abierto, no está cerrado porque no tenemos tensión circulando. Lo que voy a hacer es medir entre neutro y esta resistencia. Y yo acá debería tener 50 Hz y no los estoy teniendo. Ahí me está diciendo que la primera que probamos, la primera fase, está quemada. ¿Cómo vamos a medir la segunda? Bueno, necesitamos tener alimentado la R porque es quien alimenta el transformador. Entonces le voy a hacer un puentecito. Con S. Voy a poner de vuelta entre negativo y S. La resistencia de S. Y ahí tengo los 50 Hz. ¿Está bien? Vamos a pasar a T. Pongo otra vez entre negativo y T. Y tengo los 50 Hz. O sea que esta y esta están buenas. Nos vamos a concentrar en la repasión de R. Perdón, de R. S y T están funcionando. Ustedes dirán, y si yo puenteo los tres así, se me debería salir el error en caso de que estén las tres R, S y T funcionando correctamente. No, no se te va a salir el error porque la trifásica trabaja desfasada, R, S y T. Voy a apagar esto para poder explicarlo bien porque ya está molestando. R, S y T están desfasadas. 120 grados. 120, 120, 120. Me van a hacer los 360 grados de una a otra. Están desfasadas 120, 120, 120. Van a ser los 360 grados de lo que sería la trifásica. Para poder medirlo yo, me hice un dispositivo, obviamente. Pues yo no tengo trifásica acá. Es raro tener un laboratorio electrónico trifásica. Entonces yo me hice este dispositivo que se los voy a mostrar. Después los vamos a usar. No hace falta tenerlo porque si reparan lo pueden poner en el equipo y ver que se fue el error y no me está tirando error. Pero yo acá, como no tengo trifásica, me las tengo que arreglar así. Yo lo voy a prender y van a ver. Ven que me dice fases R, S y T y me está tirando más o menos unos 50 Hz, 49. No lo pude hacer muy preciso porque mi microcontrolador es un 16F84. Tiene muy poca memoria y no podía hacer algo tan depurado, tan bien como para... Pero en el caso 49, 50 no le hace nada que esté oscilando entre eso. O sea, una variación en la red eléctrica no me va de tan poco... ¿Ven? Mirá, 49.8. Eso no me va a apagar el equipo. O sea que lo vi correcto. Encima de esta variación a mí me sirve para ver que el dispositivo no se me colgó, que sigue funcionando. Hay una oscilación. ¿Está bien? Lo vamos a dejar de lado por ahora. Después lo vamos a ver cómo se utiliza. Y vamos a proceder a lo que sería la reparación. Para repararlo voy a hacer uso de este aparatito que lo tendría que ver montando en una caja. Bien, nunca lo hice. Que es el probador de optocopladores. Les dejo por acá el video si se lo quieren hacer. Si no, deberían hacérselo. Y bueno, yo ya tengo un optocoplador acá porque es lo más sensible acá. El optocoplador trabaja con un bol 1.1 más o menos. Entonces un desperfecto acá te quemó el optocoplador. Vamos a ver si es así o no. Pero vamos a probar el que tengo. Para que vean cómo funciona. Vamos a desmontar ese para ver las diferencias. A ver si este está bueno porque lo tenía por ahí y no sé si está bueno. Pero lo podemos probar enseguida. Ahí estamos. Voy a prender la fuente. Y voy a presionar el botón. Si prende la luz es porque el optocoplador está bueno. ¿Está bien? O sea que este está funcionando. Vamos a desoldar este. No quiero desoldar otro. Es este. También hay un diodo y una resistencia que lo vamos a tener que medir. También. Porque. Tal vez falló solamente el optocoplador. Pero. Siempre hay que medir todo. Ahí me cayó. Bueno. Vamos a hacer lo mismo con este. Tal vez sea medio larguito el video. No sé. Pero. Se torna interesante. Bueno. Dicho y hecho. Quemado el optocoplador. Ahora lo que voy a hacer es levantar esta resistencia. Y vamos a medirla. ¿Por qué la levanto? Porque recuerden que está asociada con el transformador. Justo esa línea. Entonces no quiero falsas mediciones. Vamos a medir entre la patita. De la resistencia acá. 69.2 ohm. Y la comparo con la otra resistencia que tengo acá. 70 ohm. Perfecto. Está bien. 69.8. O sea que las tres resistencias están bien. Lo único que me queda probar es el diodo este que tengo acá. Miren. Tengo un diodito. Lo ponemos en medición de diodo. Y vamos a ver si está abierto. Sí. Está abierto. Miren. Debería tener una medición de 0.6 más o menos. Pero no. 0.59. 0.6. Uno. Bueno. Este está malo. Entonces. Lo que voy a hacer es cambiar este diodo. Y poner el optocoplador. Bueno. Ya instalé el diodito. Que es un AN4148. De los más comunes. Instalé el optocoplador. Y lo que vamos a medir. Es si tenemos la frecuencia de 50 Hz. En el primer optocoplador. Que era la línea quemada. La R. Fíjense. La lámpara. Que yo puse la lámpara. Para que vean ahora. Que lo que va a hacer es un destello. Porque va a prender. Como no encuentra fases. Se apaga. O sea que el contactor lo apagaría. Va a ser un parpadeo. A ver si lo capto. Ahí está. Y entra en protección. ¿Está bien? Ahora vamos a medir. Lo que sería los 50 Hz. Y ahí se solucionó la línea esta. Bueno. Ahora yo. Podría. Ponerlo en el equipo. Y probarlo. Pero yo no tengo ni equipo. Ni trifásica. Así que por eso. Mise este instrumento. Vamos a poner por acá. Y voy a conectar. Con cuidado. Y siempre con el tráfago de deslación. Porque. Si yo pongo 220 acá. Imagínense que. La fuente de alimentación. Todos los instrumentos. Se me quedarían con 220. Entonces por eso. Siempre uso el tráfago de deslación. Siempre digo lo mismo. Pero. Importante. Vamos a ver. Si podemos hacer entrar todo. Ahí está. Bueno. Lo que voy a hacer. Para esta prueba. Es importante. Levantar la primera resistencia. Porque yo no voy a. A meter trifásica. 380. Lo que voy a hacer. Es excitar los optoacopladores. Antes de la resistencia. ¿Está bien? Porque si yo le pongo 5 bolas. Acá del micro. La caída de tensión. De la resistencia. No me prendería. El. El optoacoplador. Entonces. Voy a sacar la primera resistencia. Que ya dijimos. Que está conectada. A 220. 220. Es la fase R. Que está conectada. A 220. Siempre. Permanentemente. Para. Alimentar. El transformador. Entonces. Yo ya aislé. De los 220. Está todo aislado. Estos dos no están conectados. Y esta. Está aislada. Porque levanté la resistencia. Bueno. Ahora. Déjenme pensar. Porque si. Llego a hacer una conexión mal. Mando 220 para acá. Que. Yo todavía no lo tengo terminado. 100% este instrumento. Faltan las protecciones. Entonces. Entonces. Lo que voy a hacer. Es conectar. Negativo. En neutro. De los 220. Ven. Que yo ahora. Yo estoy. Trabajando con. Con 220. Por eso. Tengo que estar aislado. De la red eléctrica. Y por eso. Siempre digo. Que. En un laboratorio. Es importante. El trafo de aislación. El negro. Es R. Que es la que reparamos. Yo lo voy a conectar. Al autocoplador. Yo sé que el diodo. Está conectado al autocoplador. En los dioditos que cambié. ¿Vieron el diodito este que cambié? Bueno. Lo conecto ahí. Porque es más fácil. Que conectarlo. A un autocoplador. Se me hace más fácil a mí. Ahora vamos con S. Lo voy a conectar. Lo que sería el autocoplador. Y T. Ahí tenemos las tres fases. Si todo está bien. Cuando yo conecte los 220. No va a tener que parpadear la lámpara. Va a tener que quedar prendida. Y no estar el error. Ya digo. Si todo está bien. ¿Vieron? Quedó prendida la lámpara. O sea que. El dispositivo está funcionando. Ya quedó reparado. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a desconectarlo de la red eléctrica. Voy a desconectar una fase. Supongamos que. La empresa. Sacó una fase. Y voy a conectarla. Ahí entró el error de vuelta. Ahora lo que voy a hacer es conectar. Vamos de vuelta. Error. Vamos a conectar de vuelta la fase que me está faltando. Y voy a conectar de vuelta. Y ahí el equipo estaría funcionando correctamente. Así que bueno. Esto fue todo. Más o menos un pantallazo. Van a poder reparar. Dentro de las herramientas que tengan. No olviden de dejar su like. Suscribirse. Activar la campanita. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.